la cirugía, ¿les parece? Vale, yo voy a hablar por reloj ocho minutos, si me paso me corto No, 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 perfecto Oscar perfecto, un poco para ponernos en contexto y para poder hablar sobre una base más sólida, por eso te habíamos invitado, te agradezco muchísimo aprovecho nuevamente ahora que ya hay más gente te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación Enorme placer y lo único que quiero hacer es ponerlos un poco en update de lo que vamos a hablar, la historia un poquitito de lo que hablamos y lo que estamos haciendo ahora me tienen que habilitar la posibilidad de compartir pantalla, porque lo tengo bloqueado Carlos, está ahí ahí estamos bueno fundamentalmente de lo que vamos a hablar hoy que es el mito de la cirugía abdominal que es la resección cefálica del páncreas ¿no? Ustedes saben que hoy en día las pancatectomías se hacen medio a demanda no puede ser pancatectomía izquierda pancatectomía central, pancatectomía total y pancatectomía cefálica que es la clásica pancatectomía o DPC es el mito de la cirugía es el órgano que no se toca la cirugía que no se hace y que desgraciadamente todavía muchos médicos y muchos pacientes viven con ese mito ¿no? Pero dentro del contexto hay dos cosas que no puedo hablar ¿no? De la ueno pancatectomía y del cáncer de páncreas que son los dos fantasmas que me rodean ¿no? Si tenés un cáncer de páncreas no se puede hacer nada y si te toca el páncreas te morís y esto que parece que parece algo basal o sencillo no solamente ocurre en nuestro país yo he tenido pacientes que han venido en tercera consulta donde uno le dice tiene un cáncer de páncreas no se puede hacer nada así directamente no le dan diagnóstico lo mandan a la casa sin biopsia y otros que quieran hablar cualquier cosa pero la realidad es que hoy en día en la capital federal en un hospital de alta complejidad todavía llegan pacientes después de dos o tres consultas con un diagnóstico de cáncer de páncreas en que no le han dicho y no le han hecho nada pero esta realidad es mundial este es un estudio que salió del Adams of Surgery que es la revista de avanzar un pacto de Argentina en el año 2009 que fueron a la base de datos del instituto de cáncer y revisaron 9000 pacientes con cáncer de páncreas inicial o sea 9000 pacientes con cáncer de páncreas estadio 1 o 2 que eso debe ser el 10-15% de toda la población con cáncer de páncreas y es el paciente ideal para un cirujano un tumor resecable que es ideal para operar y para darle mejor tratamiento que sea la quimia después en Estados Unidos siglo XXI el 70% de los pacientes con cáncer de páncreas estadio 1 o 2 no fue operado y si no fue operado fue algunos porque dijeron que el paciente estaba muy enfermo que no se podía operar un 5% de los pacientes dijo yo no me quiero operar 9% de viejos y al 40% ni siquiera se les ofreció la cirugía como alternativa terapéutica ¿sí? ¿y qué demostró este estudio? arriba ven los pacientes operados en ese mismo periodo y abajo ven los pacientes no operados y lo llamativo de esto es que un paciente estadio 1 o 2 no operado tiene la misma curva de supervivencia alejada que un paciente estadio 4 entonces lo que te demuestra este estudio es que la cirugía en cáncer de páncreas localmente ubicado tiene un potencial curativo muy superior al no hacer nada entonces esto justifica que el cáncer de páncreas recicales todavía se debe operar ¿cuáles sean los factores de riesgo en Estados Unidos para que no te operen? según este estudio que seas viejo que el tumor esté en la cabeza por lo que dijimos recién si tenés un tumor en la cabeza la cirugía es mucho más compleja ser negro tener la obra social medique o ser tratados en centros de bajo volumen otra cosa que vemos nosotros pacientes que necesitan cirugía compleja pero el grupo que lo maneja no tiene experiencia entonces le dice a la familia mire esto no se puede operar si se opera se muere vaya a la casa y no hagamos nada entonces esta realidad mundial también nos toca a nosotros pero tiene la historia como decía cuando uno tiene que desandar toda esta prensa tiene que ver que el Whipple se describió en el año 1935 todos escucharon hablar de Cray la pinza de Cray Cray fue un cirujano de la clínica que era un tipo pionero en su época era un líder de opinión y Cray en la década de 70 decía muchachos si tiene un cáncer de páncreas háganle un bypass porque si lo van a operar le va a ir peor el cáncer esto fue en 70 en el 85 hay un trabajo holandés que recopila en 10 años de experiencia solamente 15 doy una pancatectomina de esas 15 4 se le murieron en quirófano y al año no había habido ningún paciente entonces en año 85 en Holanda decía el cáncer de páncreas no hay que operarlo porque se te muere en quirófano o se te muere al año ¿qué pasó en las últimas 3 décadas? lo que todos sabemos o sea bajó el índice de complicaciones bajó sustancialmente la mortalidad la mortalidad era del 30% hoy un centro de alto grumen tiene que tener menos de 3-4% de mortalidad y empiezan a haber reportes de pacientes vivos a 5 años que antes no había ¿sí? ¿y por qué cambió esto? primero por el mejor manejo anestésico no hay ninguna duda yo cuando era residente los pacientes con nueva pancatectomía iban a terapia todos intubados quedaban intubados 2-3 días la mitad se asirs y estaban en terapia por lo menos 7 días acuérdate Carlos lo que era operar un Whipple a principios de 2000 o fines de 1990 totalmente después desde SAC también nosotros aprendimos a operar bajó dramáticamente el tiempo del quirófano bajaron las transfusiones bajaron las complicaciones y por supuesto el paciente que se muere hoy en día de una buena pancatectomía se muere de la complicación es raro que tengamos un muerto en quirófano por todo lo anterior porque hay buen manejo anestésico y porque operamos mejor el paciente se muere porque se complica la complicación es lo que marca de cada 10 pacientes muertos 9 y medio se van a complicar con una complicación pancreática entonces todo esto le da todavía que por más que hoy salgamos airosos del quirófano el cirujano tiene 4 o 5 noches por delante donde se juega el futuro del paciente que no aparezcan las complicaciones y esto lo que hablaba recién sobre la importancia del volumen fíjense que tanto en cirugía laparoscópica como abierta a la derecha en la medida que los grupos quirúrgicos esto no es por cirujano es por institución en la medida que los grupos quirúrgicos aumentan su volumen de 1 a 30 a 40 a 50 pancatectomías por año la mortalidad y la morbilidad bajan sustancialmente nosotros estaremos por acá entonces tiene mucho que ver el manejo porque ya el manejo empieza a importar no solamente en cómo hacer las cosas en quirófano sino fundamentalmente en cómo hacer las cosas cuando el paciente te da mal después de quirófano y lo que hablábamos recién con Carlos en el año 2000 pleno siglo XXI cuando nosotros empezamos nuestra experiencia con la idea de hacer una unidad de páncreas en el hospital se hacían 12 resecciones pancreáticas por año que era realmente una por mes era anecdótico en 10 años habíamos llegado a 50 y hoy en día en la década del 10 del 10 hasta el 20 hemos tenido picos de 80 y 90 pancatectomías por año entonces realmente en este caso sí que el hábito hace al monje y para mostrarle tres o cuatro cositas antes de terminar en solamente 10 años en el hospital hemos hecho 750 resecciones pancreáticas de las cuales 240 fueron por cáncer o sea hoy operar un cáncer de páncreas es una realidad con una mortalidad realmente baja tenemos 2% de mortalidad a 30 días pero lo más importante es esto que los resultados oncológicos son similares a los publicados en cualquier revista del mundo indexada tenemos una mediana de sobrevida de 22 meses por cáncer tenemos 14 meses libres de enfermedad pero tenemos también 25% de pacientes vivos a 5 años y ahí sí tiene mucho que ver el estereo tumoral el estereo tumoral tiene mucho que ver en la supervivencia alejada tiene que ver mucho el haber recibido la terapia después y muchos de los pacientes no reciben quimioterapia porque tienen un mal posoperatorio eso es un factor condicionante acá y en todo el mundo porque el paciente después de irse a su casa tiene que bancarse la DPC y 6 meses de quimioterapia o sea ahí tenemos que trabajar en aumentar la tasa de ofrecimiento de quimioterapia en el posoperatorio y también los márgenes de resección influyen pero digamos es una realidad hoy en día en el hospital operar cáncer de páncreas con resultados equiparables a cualquier parte del mundo y 3 cosas para terminar ¿sí? espérenme que tengo una de mis carros acá enloquecida creo que poco va a aprender más cirugía que yo porque todos los un está conmigo ¿cuál es el problema técnico de la duodeno pancatectomía? esto es el centro abdominal por excelencia y cuando uno tiene que hacer una duodeno pancatectomía tiene que cortar el duodeno inmediatamente pospilórico el yeyuno después del compás aorto-esentérico y resecar el duodeno con la cabeza de páncreas entonces todo eso después se amerita una reconstrucción y todavía la cirugía laparoscópica no se ve estándar pero fíjense que son grandes incisiones donde tenemos que movilizar todo el colon transverso y todo el duodeno para evaluar realmente si el paciente es resecable por eso a veces cuando nos preguntan ¿en qué andamos? y andamos acá andamos tratando de descruzar el compás aorto-mesentérico para acceder a la vena mesentérico a la vena arteria y ahí definir la resecabilidad vascular hasta poder cortar el cuenso pancrático y reconstruir al paciente y acá cuando uno corta el duodeno corta el cuenso pancrático se encuentran las zonas de conflicto cuando nosotros decimos agarrate porque se rompió la puerta o tenemos que hacer un clampeo generalmente es en la etapa final de la resección ¿por qué? porque el uncinado está íntimamente en contacto con todo el tronco de la vena esplénica el tronco espleno mesentérico y la arteria mesentérica entonces muchas veces en este momento cuando uno llega tranquilo y cómodo se encuentra en la etapa final que tiene un compromiso vascular lateral o un compromiso vascular total y ahí empiezan si uno puede predecir los clampeos y la semastomosis vasculares con el clampeo portal y a veces la ruptura o el desgarro de una vena mesentérica que son los los grandes accidentes intraoperatorios que son los que más a riesgo ponen la vida del paciente y después viene la otra parte que es la reconstrucción ustedes saben que a veces nos ven que terminamos la resección y nos vamos a tomar un café porque como dije hoy es raro que un paciente se muera acá en la resección el paciente se muere de una complicación de la reconstrucción y la complicación más temida es la de licencia de esta anatomosis que es la anatomosis pancrática que también ustedes ven lo delicado que es la costura este es el cuello pancrático este es un curso bastante generoso a veces que mide la mitad que esto y este es el intestino y esto hay que coser este agujerito con un agujerito de intestino esto se hace con sutura delicada con problemas 5-0 6-0 7-0 es una sutura realmente muy demandante como ustedes ven y es la que tiene 20% de fito pero miren la importancia de hacer esta anatomosis con un intestino normal y no dematizado porque muchas veces también nos pasaba que cuando llegamos a hacer la confección de esta anatomosis el paciente está todo dematizado resuma líquido por los mesos el intestino está dematizado y no es lo mismo hacer anatomosis con tejidos sanos y bien vascularizados y con tejidos súper dematizados el futuro es totalmente distinto y después esa reconstrucción pancreática viene la reconstrucción biliar la anatomosis biliar y después la anatomosis por el estómago entonces como ustedes pueden entender grandes cirujanos grandes incisiones y acá están los tres puntos flacos de la cirugía la anatomosis del páncreas la anatomosis biliar y la anatomosis del césumo la que más nos perjudica es la pancreática pero ese páncreas que le dejamos al paciente por lo menos el 90% de las veces le evita ser diabético y eso no es algo menor para el deber así que bueno nada más creo que con esto estamos en situación de qué es lo que afrontamos todos cuando vamos a operarnos a estos pacientes y cuál es la historia también de esta cirugía en el mundo y la realidad de nuestro hospital espectacular Oscar muy bueno decime una cosa cuando consideras que un centro después yo voy a leer voy a ver un par de artículos bastante variados de distintos lugares pero había un lugar un centro que me llamó la atención que decía que un centro de alta complejidad es aquel que hace 14 procedimientos por año y un centro de baja complejidad era aquel que hacía 5 procedimientos por año o menos lo cual me parecía muy poco no sé a partir de cuándo es un centro de alto volumen uno puede ir llamando información y todo está estandarizado eso de los 14 16 de PC fueron los primeros artículos al principio de los 2000 hoy se habla que hoy se habla que tienen que ser centros de muy alto volumen y muy alto volumen en más de 50 50 por el grupo no por el mismo cirujano estamos hablando por año perfecto por año pero también tenés que saber que se considera que un cirujano tiene un aprendizaje completo en esta técnica cuando él en persona hizo más de 100 de PC imagínate la curva que tiene esto de aprendizaje y uno hace y por eso siempre digo en todas las conferencias que doy es si van a hacer una buena pancretectomía háganla siempre igual porque esto que yo les mostré es la versión simplificada hay muchísimas variantes de hacer la resección y muchísimas variantes y discusiones técnicas de cómo reconstruir si hay que sacar el estómago o no si hay que hacer ductomucosa si hay que invaginar si hay que meter el páncreas dentro del estómago o si hay que hacer una sola asa o una idea rusa podemos discutir técnicamente del resultado final y no ponerlo nunca de acuerdo pero si a vos te vas a llevar 100 procedimientos ser un experto tratar de no experimentar con cada paciente algo distinto porque no va a aprender nunca lleva muchísimo tiempo tener confianza y seguridad y todavía vos lo ves con nosotros que la mayoría de las veces pasamos malos momentos en la parte vascular la parte vascular sigue siendo como digo yo el décimo dan de la una pancretectomía es el manejo de la arteria de la vena mesenteria es donde tenés los grandes conflictos los grandes accidentes un desgarro arterial en la red de la mesenteria se te muere el paciente en 5 minutos y ahí es cuando empezamos a llamar a todo el mundo que venga fulanito que venga penganito en mi época ahora que venga beberá y que baje el que sea y venimos todos porque sabemos que es un momento realmente crítico y un sangrado portal es muy difícil de resolver si puede ser hasta un litro por minuto la pérdida de sangre lo vivieron en el último trasplante estaba operando de Santibáñez con Vicky se rompió la puerta tuvieron 5 horas para arreglarla fue pecor fue todo el mundo y una puerta rota realmente es una situación angustiante porque no lo puedo arreglar porque no te alcanzan los dedos y sacas el dedo para hacer un punto y en ese momento se te inunda el campo y pones un punto y es tejido venoso y se desgarra más y seguís aumentando el desgarro y ahí el clampeo también y con tiempo cuánto tiempo podés clampear el sistema portal la arteria encentérica para dejarlo exángulo el paciente es realmente angustiante y es es el motivo es el principal accidente interpretatorio que por suerte baja la incidencia pero es cuando nos amarcamos todos ¿no? Es el motivo por el cual en muchos países evolucionados como Noruega o Finlandia yo leí esto vos confirmá lo que conocés mucho mejor que yo este tema la mayoría de esos lugares tiene uno o dos centros nada más donde se hacen dudero para que la tectomía no se hacen en todos lados porque ellos prefieren centralizar la cirugía compleja en un lugar que se especialice en eso y derivan todos los pacientes ahí al contrario de lo que podemos hacer en un país como este donde en cualquier lugar cualquiera podría animarse a hacer una dodena para la tectomía incluso con muy baja experiencia y donde la mortalidad llega a ser muy alta también me contaba un amigo mío que hace anestesia en un hospital público que la mayoría de los pacientes no sobrevive al procedimiento ¿cuál me parece una locura? estoy hablando en serio es una locura les llama la atención que los pacientes sobrevivan a una dodena para la tectomía tanto en la cirugía como después en la terapia y esto es porque no hay anestesiólogos o cirujanos con suficiente experiencia como para rotar este tipo de cirugía este tipo de complejidad sí, pero aún siendo el cirujano con experiencia vos mirá lo que nos pasó el lunes en quirófano la mujer que operamos que tenía 140 kilos la duenopancretectomía el lunes pasado se murió no sé si sabía la mujer la mujer hizo un sangrado o sea una besa mórbida con un cáncer de páncreas ateneo entre todos ¿qué hacemos? ¿la operamos? ¿la operamos? ¿la operamos? ¿la operamos? por todo lo que implica operar a un paciente con 40 de BMI de una duenopancretectomía bueno, decidimos operarla por ir a paroscópica doblemente exigente porque esa mujer realmente necesitaba por lo menos una incisión de 50 o 60 centímetros la mujer anduvo bien bueno, pero el lunes a la noche 7 de la cirugía hizo una hemorragia a las 11 y media de la noche de la anatomosis pancreática una cosa insólita a las 11 y media de la noche hizo una hemorragia a las 12 estaba con 30 mililitros de nora a chorro con 30 de cintura bucobulopática pero ¿qué pasó? a las 11 sangró a las 11 y media se chocó a las 12 estaba en quirófano estaba el anestesiólogo estaba el endoscopista estábamos nosotros estuvimos dos horas haciendo la endoscopía no encontramos sangrado activo la subimos terapia mientras preparamos la angiografía la bajamos la angiografía a las 6 de la mañana la embolizamos porque tenía una arteria adentro del páncreas que se había roto una cosa increíble se embolizó subió terapia diálisis se terminó muriendo de fase multiorgánica en etapas pero es una paciente que en dos horas tenía todo lo que quitar a su disposición claro pero además estás hablando de una paciente muy difícil no es una paciente habitual de todos uno también fuerza los límites claro está perfecto es lo que uno tiene que hacer para que no haya cómodo en un lugar otra cosa que ocurre es que el que te llama para decirte el paciente está sangrando lo bajo es un cirujano que tiene 10 años de experiencia claro no es un cirujano que es como me ha pasado a mí de hacer huelas afuera que es un cirujano plástico que viene a hacer la huelas de cirugía general y que no conoce el posoperatorio entonces es una cirugía para que no podés saltar sin redes y la red no es el cirujano la red y lo que vos decís el centro de alto volumen en algunos lados está muy normatizado por ejemplo en los países bajos es así en otros países no tanto pero en Estados Unidos tampoco está normatizado que vos tengas que ir sí o sea a un centro de alto volumen pero hay un artículo muy interesante que se llama el traveling patient que era los pacientes que viajan para hacer una buena pancatectomía no solamente se mueren menos sino que viven más por cansa claro pero aparte es una fuerte recomendación de la American Society of Surgeons que vayan a centros de alto volumen es una recomendación real de paradono pancatectomía cirugía hepática pulmón digamos no se opere en cualquier lado por más que la hagan vaya a un centro de alto volumen porque ese es el lugar donde usted tiene más chance yo hace muchos años una vez me invitaron a un hospital interior y fue a ver cirugías a compartir trabajo con algunos anestesiólogos me acuerdo que una de esas cirugías fue una dolenopancatectomía y la verdad que lo que más me sorprendió es ver la cantidad de sangre que había en el piso en esa cirugía que era mayor que la que yo podía ver incluso en ese momento en trasplante hepático y entonces ahí entendí la importancia de la técnica quirúrgica en esto ¿dónde vas a ver manchas de sangre groseras en el piso? cuando vos estás trabajando con manchas de sangre tan groseras en el piso ya sabés que el paciente tiene un compromiso bastante importante por el solo hecho de que no hay que devolver su homeostasis normal entonces evitar todo esto hoy nos ha llevado a tener mejores resultados pero esto era habitual en ese lugar y lo increíble era que se tomaba como algo habitual no era que algo que llamaba la atención no era el paciente excepcional esto es lo que pasa siempre en este tipo de cirugía sí pero no solamente la técnica nosotros a veces tenemos pacientes que estamos 6-7 horas en quirófano y vos lo ves los pacientes míos salen de quirófano sin zona vasogástrica salen todos despiertos al otro día están tomando líquidos a los 3 días le sacamos los drenajes y aún así lo abierto la rutina nuestra es el paciente que se opera lunes y no se complica entre el viernes y sábado se está haciendo la casa totalmente yo he operado pacientes en Paraguay el lunes y el jueves siguiente estaban en Paraguay entonces los cambios que el paciente si no se infecta no se inflama no totalmente igual nosotros hoy voy a hablar un poco de eso porque la inflamación creo yo Oscar es multifactorial y anestesia agrega muchas cosas a la falta de inflamación yo creo que voy a hablar hoy de una cirugía compleja pero podría extenderlo a varias te diría que los dos pilares fundamentales para que cualquier paciente después de una cirugía compleja no esté inflamado son dos la primera es el manejo de los líquidos de esto vamos a hablar hoy un poco y algunas cosas más y la otra es el manejo del dolor son las dos cuestiones que permiten que si vos hiciste una buena técnica quirúrgica nosotros podamos aportar a eso mucho para que el paciente no tenga la zona nasogástrica no tenga que estar ventilado en el posoperatorio y se vaya a los 5 días esto creo que es una norma que está empezando a pesar mucho en distintas cirugías no solamente en la buena pancastomía y creo que estamos aprendiendo a que las cirugías complejas pueden transformarse en una cirugía sencilla para el paciente si respetamos determinadas condiciones y a estas dos cosas le agregaría una tercera cada vez más después lo vamos a hablar los corticoides en el intraoperatorio están jugando un papel clave en el desarrollo de la no inflamación y la no infección en los pacientes quirúrgicos hemos hablado de los corticoides hace un poquito ¿te habrás? no además creo que lo aprendí de vos yo empecé a investigar esto por vos lo voy a presentar pero me encontré con que hay un montón de cosas con esto a partir de ese trabajo incluso en cirugía colónica en la cirugía colónica también se agrega esto de que el corticoide el estudio que hicieron lo de Massachusetts sobre el corticoide fue retrospectivo y tenía impacto hasta en la supervivencia por cáncer con lo cual le pareció le pareció antietico hacer un trial la fuerza que tiene el estudio retrospectivo le pareció antietico imaginate es una de las cosas que voy a mostrar que te las debo a vos la hablamos un poco bueno seguimos con la segunda parte ¿les parece? voy a voy a poner ahora para compartir bueno perdón tengo que ir el texto abierto un segundito que tengo un tema acá bueno vamos a hacer así que es más fácil lo estoy compartiendo ¿se ve Carlos? no todavía no ya lo puedo has subido un coco que quiere escucharte Carlos también perfecto quiere aprender un poco de la especie de la perruna ¿no se ve Carlos? no ¿no? no se ve tu compañero o no ok voy de vuelta con el zoom ok acá sí creo que ahora sí sí perfecto bueno nada yo había puesto esta diapositiva simplemente para poder introducir lo que vos dijiste y ahora seguimos adelante vamos a hablar de varios temas hoy respecto a la cirugía compleja de la adenopancatritomía en especial hace poco tiempo estaba leyendo este artículo es un artículo de un es un libro dedicado a esto que me pareció sumamente interesante y que impone un término que me parece que en el futuro va a ser más que importante que es la coherencia hemodinámica ¿qué es la coherencia hemodinámica? es un poco la culminación de lo que venimos viendo en hemodiname en pacientes complejos durante los últimos 20 años Schumacher en la década del 90 dijo que los pacientes que sobrevivían a una cirugía compleja era aquello que nosotros podíamos comprobar que le entregábamos más de 600 mililitros por minuto por metro cuadrado de oxígeno y entonces estaban los que sobrevían los que no y ahí tenía que ver la reserva funcional del paciente drogas líquidos que nosotros podíamos incorporar etcétera en esa década también se incorporó la medición de la saturación menos amista que después se descartó porque hay diferencias regionales muy importantes y el resultado final no representa por ahí lo que está sucediendo en determinada región del organismo después apareció Rivers que incorporó en el año 2001 el concepto de fluidoterapia guiada por metas me parece que esto nos fue dando demasiada información y hemos llegado a trabajar ahora con esto con la fluidoterapia guiada por metas como un tema bastante importante dándonos cuenta de la importancia que tiene en cuanto a la inflamación en cuanto a la sobrevida de los pacientes infecciones etcétera pensábamos hasta River y después voy a mostrar un trabajo de esto nosotros le damos a estos pacientes 10 a 15 mililitros kilohora y entonces por momentos sobrecargábamos al paciente de líquido y por momentos le dábamos poco es decir no estábamos viendo solo la PVC estábamos diciendo que si le di la PVC estaba normal pero le di menos de 10 mililitros kilohora yo hacía lo posible para aumentar esa cantidad y que pasaba ¿se acuerdan que habíamos hablado del endotelio y el glicocálix rompíamos el glicocálix por sobrecarga del paciente dábamos una filtración de líquido del compartimiento vascular al compartimiento intersticial generábamos edema y de ahí hablábamos de tercer espacio ese tercer espacio que hoy sabemos que no existía era simplemente el líquido que estaba en intersticio y seguramente recordarán que muchos pacientes con grandes edemas después de una cirugía en terapia todos sabíamos que se empezaba a recuperar cuando el paciente orinaba y se desprendía de ese líquido así que el problema era no cuánto dábamos de líquido sino cuándo lo dábamos si ustedes calculan 10 a 15 mililitros kilos por hora en un paciente por ejemplo una de una patatectomía es probable que el resultado final sea menor al que le damos cuando hacemos su bioterapia guiada por objetivo sin embargo el problema no es cuánto lo damos sino cuándo lo damos si en un momento determinado sobrecargamos del líquido del paciente ese es el momento donde el glicocálix se altera y donde el edema es importante si lo tenemos hipotenso también tenemos problemas así que lo ideal es mantener al paciente en una carga de líquido suficiente como para que no esté ni hipotenso ni sobrecargado y no generar esto de la alteración del endotelio pero en este momento se está hablando de los parámetros hemodinámicos y su comparación con la microcirculación hoy se sabe que hay muchas veces donde el paciente está con parámetros hemodinámicos normales pero la microcirculación está alterada y esto es lo que finalmente va a terminar llevando a la inflamación por ejemplo hay muchos casos donde los rangos habituales de monitoreo son normales y nosotros no sabemos qué está pasando en la microcirculación por ejemplo en el shock donde hay incoherencia hemodinámica los pacientes están normales en sus parámetros son dinámicos simplemente porque le damos líquidos drogas porque lo taquicardizamos porque generamos un montón de situaciones artificiales pero la repercusión la percusión capilar el verdadero lugar donde el oxígeno tiene que trabajar es donde nosotros no podemos monitorizar no sabemos qué está pasando y es ahí donde el paciente termina incuriándose y complicándose en el posoperatorio esta incoherencia hemodinámica entre paréntesis se da habitualmente en el shock en las inflamaciones y nosotros sabemos que esto pasa es decir un shock que hoy podemos definir como el paciente que no recibe oxígeno suficiente en los tejidos es decir como la insuficiencia de la oxigenación tisular hay una incoherencia hemodinámica importante el paciente va a tener presiones normales pero no va a tener oxigenación suficiente en sus tejidos y entonces vamos a depender de factores que todavía no podemos medir cosas que suceden en la microcirculación y que no estamos pidiendo exactamente como los factores miógenos sustancias hormonales neurotransmisores estados hiperquinéticos que existen en los shock es decir la alteración de la microcirculación y la defunción de órganos que van de la mano tienen que ver entonces con la función capilar con la función de los microcapilares y también con la densidad que hay dentro de los coloides y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de esto en otro en otro artículo pero entonces la hemodinamia tiene como objetivo mejorar la oxigenación tisular pero probablemente en algún momento tengamos que medirla de otra forma porque los parámetros hemodinámicos de laboratorio que hoy en día medimos no nos están diciendo si los tejidos están bien oxigenados o no esto es simplemente una muestra de algunos capilares en distintas especies y ven lo distinto que es en las diferentes órganes algunos que son que requieren mucho más oxígeno y entonces tienen mayor número de capilares otros lo tienen distribuido de una forma que por ahí quizás una trombosis puede afectar gran cantidad de los tejidos va a ser muy importante en el futuro poder ver esto de alguna manera ahora esto es lo que pasa en pacientes con algún grado de patología en los pacientes quirúrgicos patologías importantes como shock o como infecciones o como lo que estábamos hablando de eso en el paciente que está en un posoperatorio de una cirugía como la dodenopantatectomía esta incoherencia hemodinámica se puede presentar ¿por qué? porque durante la cirugía hay muchos factores que influyen para alterar la microcirculación desde la cirugía misma y el tamaño del tejido al cual se está accediendo el tamaño del tejido al cual se va a hacer la excédesis hasta las reservas fisiológicas del paciente y a medida que pasa más tiempo durante la cirugía más es esta incoherencia hemodinámica que sucede en pacientes que tenemos muy bien desde el punto de vista hemodinámico pero que quizás puedan tener alterado la oxigenación tisudar y nosotros no lo estamos viendo esto nos indica o está indicando que deberíamos controlar muy bien y muy de cerca a nuestros pacientes en las siguientes 6 a 8 horas tanto desde el punto de vista hemodinámico como desde el punto de vista del laboratorio conocer bien qué es lo que está sucediendo de este paciente con las pocas mediciones que hoy nos dan algún tipo de guía como por ejemplo el ácido lácteo hace muy poquito operamos un paciente que le sacaron un tumor retropelitoneal la masa era enorme el paciente cuando llegó a cirugía tenía 8 de ácido láctico y después que le resecaron la masa el ácido láctico volvió a la normalidad y eso era por el efecto físico que esa masa estaba ejerciendo sobre distintos tejidos y generaba hipoxia de órganos muy nobles que permanentemente estaban liberando ácido láctico y les estaba indicando que la perfusión en alguno de esos órganos estaba muy mal cuando hacemos fluidoterapia guiada por objetivo nosotros mejoramos muchísimo esta situación pero hay que seguirla 8 horas después en el posoperatorio y después vamos a ver algunos artículos que lo fundamentan y que lo justifican ¿por qué hay que seguirlo 8 horas después en el posoperatorio? porque ese es el periodo donde esta alteración microvascular se va a extender por ejemplo si el paciente tuvo algo hipotérmico o por ejemplo si el paciente tuvo hipóxico o tuvieron que clampear algún vaso y hacer repercusión por algún tiempo prolongado todo esto repercute en la microcirculación y por más que nosotros avancemos en la fluidoterapia guiada por objetivos durante las próximas 8 horas va a haber un estado delicado en este sentido en el paciente y hay que monitorearlo muy cercanamente de tal manera que tendremos que hasta elegir qué forma de monitoreo vamos a utilizar nosotros estamos habituados a usar arteriales durante la cirugía y quizás muchas veces la retiramos para el posoperatorio inmediato y seguimos al paciente con oscilometría que mide la presión cada 5 o 10 minutos a veces cada 15 minutos o no hacemos fluidoterapia guiada por objetivo porque pensamos que todo esto terminó en el intraoperatorio y este es el momento donde deberíamos seguir este procedimiento durante 6 o 8 horas para poder completar el cuidado del paciente en el posoperatorio reducir utilizar la fluidoterapia guiada por objetivo 8 horas más claramente esto sí está demostrado reduce la mortalidad en cirugía de alto riesgo disminuye todo tipo de complicaciones y entonces los patrones epidinámicos a partir de ahí empiezan a ser muchísimo más confiables en la actualidad y esto lo puede quizás explicar mejor Alejandro Fígar se está trabajando mucho en sistemas informáticos para predecir las impotensiones en el intraoperatorio y en el posoperatorio inmediato y también para predecir la hipoxia de algunos tejidos durante la intervención quizás probablemente en el posoperatorio inmediato muy bien vamos ahora a comentar algunos artículos que hemos estado leyendo raíz de la dodenopacatecnomía y de otras cirugías complejas voy a ser lo más sintético posible porque estamos más o menos apretados de tiempo pero este es el artículo que me contaba que me dio el doctor Massa hace un tiempo y que me llamó mucho la atención porque yo no lo conocía y es muy muy interesante porque esto está hecho en Massachusetts y qué pasó los cirujanos les llamó la atención que a los anestesivos hicieran corticoides a algunos pacientes y quizás otros no los recibían entonces quisieron saber hicieron un estudio retrospectivo para ver cuánta influencia tenía este corticoide en la cirugía que ellos estaban realizando ¿por qué hacían corticoides? bueno un grupo de anestesiólogos hacía corticoides y otro no lo hacía los que no lo hacían tenían miedo a la úlcera péptica y a esto que había hablado cara a la adicencia de la anastomosis y los que lo hacían como la mayoría de nosotros es porque estaban tratando de prever las náuseas y los vómitos hacerlo como coadyuvante al dolor y reducir el uso de opioides esto fue un trabajo interesantísimo que buscó complicaciones a 30 y 90 días posteriores a la intervención y nada los grupos eran más o menos compatibles hubo un número importante de pacientes que recibió corticoides y esto fue lo que vieron en los dos grupos el número de muertes que hubo fue similar si en un grupo se iba a morir el 40% en el otro grupo falleció el 40% estoy diciendo números aleatorios si la gente que se iba a complicar era del 60% en el otro grupo también fue el 60% lo que se redujo notablemente fue la tasa de infecciones en estos pacientes y lo que llamó mucho la atención fue la media de supervivencia que el grupo dexametasona pasó a 46 meses versus el grupo control que era de solo 22 meses y esto realmente es llamativo y este trabajo se repitió o se controló retrospectivamente en otros grupos y vieron lo mismo e incluso con hidrocortisona con la diferencia que con la dexametasona necesitaban una sola dosis y con la hidrocortisona se requería de 3 días seguidos de hidrocortisona para poder tener más o menos un resultado similar ¿por qué sucedía todo esto? probablemente porque los corticoides tenían un efecto antiinflamatorio bastante importante y bajaban los marcadores de inflamación y entre ellos la proteína se reactiva otro motivo todavía hay que confirmarlos hay que hacer estudios más importante y quizás prospectivos para poder confirmarlos pero por ahora tenemos un resultado bastante concreto que es una sobrevida casi duplicada en los pacientes que reciben corticoides ¿sí? este es otro artículo muy recomendable que es para cualquier cirugía de gran complejidad no voy a hablar de todo esto simplemente voy a hacer algunos resúmenes ustedes ya conocen muchos de estos temas como lo han explicado nuestros compañeros varias veces pero en este tipo de cirugía estoy hablando de una pancatectomía específicamente no está recomendada la hipotensión particiva yo diría que ya en ninguna cirugía está recomendada para evitar el sangrado no está recomendado hipotensar al paciente con la analgésia neuroaxial para que disminuya el sangrado no está recomendado también el uso de equipos discolácticos que está reducido más que sobre todo al trasplante hepático y a la cirugía cardiovascular de alta complejidad y tampoco es necesario usar el sang-siber en este tipo de cirugía por supuesto si los pacientes reciben anticoagulantes y terapias antiplaquetarias hay que suspenderlos con el tiempo suficiente sino esta cirugía no debería hacerse con una única excepción que es la aspirina donde cada vez hay mayor conjunción en que la aspirina no es necesaria reemplazarla o suspenderla para este tipo de cirugía sin embargo si se puede suspender 7 días antes es una ayuda importante entonces ya la técnica quirúrgica es importantísima para no perder sangre y voy a dedicarle nada más que unos minutos a los antifibrinolíticos y sobre todo al ácido tranexámico el ácido tranexámico como ustedes saben es un chiruronítico que usamos mucho y que está totalmente revalorizado fue usado durante mucho tiempo con bastante intensidad hace unos cuantos años atrás pero hubo después un par de artículos donde realmente puso en duda la capacidad que tenía de fabricar trombosis venosa profunda o trombosis pulmonar en este tipo de pacientes sobre todo en el posoperatorio se le echó la culpa de esto hoy hay más de un metaanálisis que muestra que el ácido tranexámico es totalmente benévolo que casi carece en efectos secundarios importantes y en Inglaterra está recomendado cualquier cirugía que supere o que se prevea que supere la pérdida de más de 500 mililitros de sangre no es lo mismo en el resto de Europa y tampoco es lo mismo en Estados Unidos donde el ácido tranexámico creo que recién ahora está entrando y ahí se usa en el plazo del ácido épsilon aminocaproico la recomendación del ácido tranexámico es fundamentalmente para toda cirugía compleja pero ahí la cirugía de las 3P o las 3P quirúrgicas son las que quizás más lo requieren que son el páncreas el pulmón y el la próstata son cirugías donde pueda haber por la manipulación del órgano pueda haber un efecto fibrinolítico que aparezca en determinado momento en la cirugía y que requiera nuestra intervención de hecho seguramente Oscar vos podrás decir si algunas veces usted nos dice incluso en hepatectomía que el paciente está sangrando un poco de más y quizás en unos minutos después de hacerle una sola dosis de ácido tranexámico el paciente vuelve a estar en condiciones quirúrgicas aceptadas este tema me interesa mucho también lo hablé alguna vez con Oscar ¿por qué no mandamos a uno de estos pacientes al piso? ¿hay forma de que una aduana para que la tectomía vaya al piso y no pase por terapia? este fue el único artículo que encontré es un artículo interesantísimo aparte me encanta por el entusiasmo de la gente que lo escribió está publicado en una revista de acceso abierto porque no soportaría de ninguna manera la revisión por pares no tiene ningún tipo de diseño académico pero me encanta la forma en que lo escribieron y por qué están tan entusiasmados este es un grupo de cirujanos de El Líbano donde se siente realmente muy orgulloso de hacer este tipo de cirugía que les vaya bien y que puedan mandar a los pacientes al piso ahora muy bien ¿por qué mandan a los pacientes al piso? hicieron toda una revisión la historia de su trabajo quirúrgico y mostraban que antes de 1998 cualquier cirujano operaba este tipo de intervención y tenían más de un 20% de mortalidad el paciente estaba internado por lo menos 25 días y perdían más de 3000 milímetros de sangre en 1998 incorporan un cirujano de hígado y viabiliares y páncreas por supuesto especializado no especializado perdón sino que quizás con experiencia en cirugías pancreáticas de esta envergadura y ahí tuvieron una mortalidad que llegaba al 5% los pacientes estaban 16 días internados y la media de pérdida de sangre era de 400 milímetros a partir de 2009 este trabajo fue publicado en el 2013 su nivel de complicación por lo menos debe ser inmediato bajaba a menos de 1,5% esto habría que investigarlo un poco más yo le escribí a ellos para que me den más información el nivel de internación estaba en 8 días y los pacientes perdían solamente un promedio de menos de 300 mililitros estos resultados que tuvieron a partir del año 2009 con la incorporación ya de 2 cirujanos experimentados y solamente esos 2 cirujanos hacían todas las dodenoparquitectomías generaron una menor morbid mortalidad porque tenían 2 o 3 cosas que habían aprendido la primera era que necesitaban gente con experiencia haciendo este tipo de procedimientos la segunda que habían centralizado muchas cirugías en un solo muchas de estas cirugías en un solo centro en el Líbano se hacen varios lugares pero generalmente en Beirut en este momento ellos decían que había un solo lugar donde lo hacían y esto generó también lo que se llama no tener fallas en el rescate otro término que los anestesiólogos vienen utilizando mucho y que es el reconocimiento temprano de las complicaciones las complicaciones existen siempre en los pacientes el problema no es solamente tener complicaciones ojalá no lo tuviéramos sino también reconocerlas tempranamente y tratarlas adecuadamente todo esto lleva a una menor mortalidad morbid mortalidad y acá viene la parte donde no había diseño y no había evidencia y no había estadística para justificar esto ellos decían que los pacientes que no recibían transfusiones y que no tenían presión venosa central o que no necesitaban presión venosa central eran los que mandaban al piso nunca dijeron ni cómo trataban el dolor cosa algo fundamental para que estos pacientes puedan ir al piso nunca justificaron por qué no tenían que utilizar la presión venosa central probablemente porque el anestesiólogo usaba su bioterapia guiada por metal no sé dudo mucho que esto lo tuviera muy desarrollado en el año 2009 a 2003 pero sí realmente ellos justificaban mandarlo al piso por estas dos cuestiones sobre todo que no recibiera transfusiones lo único que hablaban de anestesia es que tenían dos vías periféricas muy importantes no tenían ninguna información sobre el control en el posoperatorio si tenían un laboratorio normalizado en ese momento si el paciente tenía dolor o no si iba intubado los que iban a terapia y éste lo intubaban en el quirófano y por qué cuál es la diferencia o cuál es el motivo por el cual intubaban los pacientes pero realmente me pareció sumamente interesante en un país donde deben tener déficit económicos importantes y déficit tecnológicos y materiales importantes como los tenemos nosotros en muchos lugares en nuestro país estén pensando en enviar los pacientes al piso porque ese es realmente es muy bueno para la institución pero es muy bueno para el paciente un paciente que no va a terapia que puede comunicarse con sus familiares que se siente bien en el posoperatorio a pesar del tipo de cirugía que le hicieron sin duda tiene una recuperación mucho más más interesante más importante estoy hablando desde el punto de vista este trabajo también es muy interesante entre ellos figura Henry Kellett como uno de los autores es uno de los padres de Lera y acá hablan de la hipotensión la importancia de la hipotensión después de la adenoparquitectomía y eso también es un trabajo retrospectivo muy difícil hacer trabajos prospectivos en este tipo de pacientes por una cuestión ética después si quieren lo podemos hablar este es un trabajo retrospectivo que buscaron por qué los pacientes tenían inflamación en el posoperatorio por qué los pacientes tenían complicación en el posoperatorio y relacionaron correlativamente que la mayoría de las complicaciones se relacionaban a la hipotensión y sobre todo se relacionaba a la hipotensión en el posoperatorio las primeras horas del posoperatorio eran determinantes y decía este artículo que el 45% de los pacientes en el primer día tenían en algún momento hipotensión sin duda la tenían y si buscaban en todo el posoperatorio inmediato estamos hablando de 48 a 72 horas el 73% de los pacientes en algún momento tenía un episodio de hipotensión ese episodio de hipotensión estaba relacionado fundamentalmente a dos cosas a la insuficiencia perdón a la isquemia miocárdica y a la insuficiencia renal dos cuestiones que llevan a la muerte a estos pacientes las tres cuestiones que llevan a la muerte de pacientes quirúrgicos son la posibilidad de trombosis ya se ve que es la menor el infarto agudo de miocardio o la isquemia de miocardio sin infarto que también lleva a la muerte y la insuficiencia renal y este trabajo es muy interesante porque nos marca que en las primeras horas de hipotensión está muy relacionado con esto después lo vamos a ver un poco más en profundidad pero las hipotensiones intraoperatorias tienen más valor para las complicaciones posteriores hemodinámicas para todo aquello que tenga que ver con el corazón las hipotensiones en el postoperatorio inmediato tienen mucho más que ver con las insuficiencias renales muy bien ¿qué cosa prevenían esto? ¿con qué estaba relacionado la prevención de la hipotensión tanto en el intra como en el postoperatorio? el endotelio intacto que tiene que ver con la hipoterapia y dar por objetivo mantener una presión arterial media de más de 75 milímetros de mercurio el uso de droga vasoactiva si correspondía y fíjense acá también le da mucha importancia al hecho de dar corticoides y este es un trabajo que es posterior al que les mostré antes sobre la la mejor viabilidad de los pacientes con duenoparatectomía cuando reciben dexametason este es otro trabajo que realmente es recomendable es muy recomendable está hecho también por Daniel Zeller un anestesiano que publica mucho realmente tiene publicaciones muy muy interesantes este trabajo es importantísimo creo que de los mejores que he leído sobre este tema y dice en esto me parece importante poder leerlo tal cual dice que la hipotensión postoperatoria es común profunda y prolongada y en gran medida se pasa por alto con la monitorización intermitente y convencional de los signos vitales esto está muy remarcado en este trabajo es un trabajo que vuelve a poner énfasis en la hipotensión postoperatoria quizás porque todos los anestesios trabajamos muy cercano al paciente durante el intraoperatorio pero el postoperatorio empieza a entrar en una zona donde depende más de la enfermería que de nosotros y quizás nosotros no entrenamos tanto a la enfermería para que tenga o ponga atención en este tema ahora que es lo interesante también de ese trabajo que hay 130 definiciones diferentes sobre lo que es la hipotensión en la biografía médica y anestesiológica en particular que la que más usamos nosotros seguramente es que es hipotensión cuando el paciente pierde el 20% de la presión media que tenía en la línea de base o la presión citórica o la presión que ustedes quieran lo que sí es claro es que si esta definición que usamos la usáramos todos los días el 93% de nuestros pacientes tendrían hipotensión después de la inducción y seguramente durante gran parte del intra y del postoperatorio ¿cuál es la presión que deberíamos tener para que esta presión para que el paciente no sea considerado hipotenso o que no esté hipotensión? Seguramente todos coincidiríamos en que 65 milímetros de mercurio es lo ideal lo que pasa que somos todos distintos quizás no es lo ideal para mí o no es lo mismo para mí que para una persona de 20 años o de 90 años o no es lo mismo para una persona que es mujer y pesa 40 kilos que un hombre que pesa 120 kilos y tiene la misma edad la otra cosa importante de la hipotensión es el tiempo en que dura la hipotensión si una hipotensión se recupera rápido no hay problema pero si la hipotensión se sostiene en el tiempo cada 10 minutos aumenta la probabilidad de que este paciente tenga algún grado de hipotensión por eso en este momento hay mucha gente trabajando en sistemas informáticos que creo alguna vez lo hemos hablado ya en el servicio que predicen la aparición de hipotensión o que pueden predecir la aparición de hipotensión con varios minutos de antelación si los utilizamos dentro de una cirugía o en el posoperatorio inmediato y otra cosa importante si nosotros tenemos alguna complicación y queremos confirmarla los dos parámetros que deberíamos usar son la creatinina y la antroponina la creatinina es un parámetro que se aumenta en las siguientes 48 horas posteriores a una cirugía nos está hablando claramente de que ese paciente está sufriendo algún grado de insuficiencia renal y esto empieza a ser importante empieza a ser importante en la evolución final del paciente y si nosotros sospechamos que la hipotensión fue importante en su acción sobre el sistema cardiovascular la antroponina es el parámetro que nos ayuda a medir esto sobre todo porque no siempre un trastorno hipotensivo prolongado termina en un IAM sino que puede terminar una injuria sin infarto pero que daña tanto al miocardio como si hubiera tenido un IAM o un pequeño IAM ¿cuál es la presión arterial que debemos mantener? todavía sigue siendo una incógnita pero por ahora 65 milímetros de mercurio es la media voy a hablar más rápido porque quiero presentar algo muy importante que es de nuestro trabajo y esto es que la administración intraoperatoria de fluidos es muy muy importante y que dentro de este trabajo recomiendan el uso de Ringer lactato porque esto ya lo hemos hablado muchas veces muy bien quiero hablarle los últimos minutos de esto que es una técnica anestésica que hemos venido trabajando un poco en el servicio comparando incisiones que son muy parecidas a la de la duodenopacatectomía y la de la hepatectomía que en parte ustedes la ven marcada acá y tratando de buscar alguna forma que sea lo menos cruenta posible en general ustedes saben que el abdomen o todo lo que es la banda muscular abdominal está inhalada por músculos que vienen de la raíz cervical que van de T6 a lumbar 1 que a nivel del ombligo tenemos T10 que la mayoría de los de T6 a T9 o a T10 vienen desde debajo de las costillas y emergen en el músculo transverso a partir de los músculos intercostales y los que van de T11 a lumbar 1 emergen en el músculo transverso a nivel de la línea axilar posterior recorren todo el abdomen y lo inervan sobre el músculo transverso por eso hablamos de TAP BLOCK que es el plano transverso a bloquear y que si lo viéramos en un corte transversal veríamos que en su emergencia el nervio requiere un ramo posterior y después da un ramo anterior que se va a dividir en lateral y anterior propiamente dicho que va a ubicarse después debajo del recto anterior del abdomen se va a dividir y lo va a atravesar y acá hay un punto importante la fase del recto anterior del recto anterior del abdomen la fase anterior y la fase posterior está formado por la unión de la fascia del transverso en el oblicuo menor y el oblicuo mayor en un sector donde es pura fascia prácticamente y donde solamente el transverso se mete un poco abajo del recto y donde claramente está pasando por acá el músculo el nervio el nervio que viene del 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 raquís y esa zona que se llama región seminunar nos pareció que podía ser una región una zona importante para poder infiltrar ahí anestesicos locales y hacer lo que empezamos a conocer hace unos años como anestesia facial no es decir de fascia muy bien entonces perdón voy a volver atrás un minuto nos pareció que este nervio podemos bloquearlo en dos lugares acá era uno y un bloqueo a nivel de donde comenzaba la incisión acá era otro haciendo una inyección totalmente transversa perdón céfalo-caudal para tratar de tomar con un gran abón estos dos nervios y entonces empezamos a trabajar con este tema teniendo en cuenta que lo hacíamos porque hay muchos pacientes en los cuales no se les puede hacer un tratamiento epidural adecuado por ejemplo el paciente que hablaba Oscar el otro día que pesa 160 kilos no es para cualquier para cualquier persona que la pueda intervenir o pacientes que van a recibir anticoagulación inmediatamente o pacientes que tienen problemas infecciosos en la espalda o pacientes que tienen problemas anatómicos entonces empezamos a trabajar con esto con cirugías en los cuales le hacíamos morfina raquidia previamente pero una dosis muy muy baja y después lo dejamos sin morfina raquidia y lo empezamos a hacer solo nosotros teníamos tres grupos de pacientes o mejor dicho dos grupos de pacientes un grupo que recibía pedidural como nosotros lo hacemos todos los días como se hace en el servicio el anestesiólogo decidía a quien le ponía pedidural y a quien no otro grupo de pacientes a los cuales le hacíamos este bloqueo subcostal ampliado así lo llamamos y otros pacientes a los cuales le hacíamos morfina raquidia más bloqueo subcostal ampliado con la diferencia que la dosis de morfina raquidia en este caso era muy muy baja era una dosis que no superaba los dos microgramos por kilo de peso acá pueden ver este es un muy buen paciente esta es una cirugía es una patectomía pero Eduardo de Santibáñez en ese momento me ayudó y se ve muy bien esta es la región semilunar acá ven el transverso acá ven el oblico menor el oblico mayor que está en parte oculto y acá está el músculo recto ahí fue donde se hizo la inyección en este paciente en la región semilunar están viendo ahora la segunda inyección que es casi a dos centímetros más o menos de donde empieza el labio superior de la herida y acá está el recto el oblico menor y este es el transverso y están haciendo la segunda inyección es lo mejor muy bien y esto para ir redondeando lo estamos estudiando un poco con estadística aunque seguimos incorporando pacientes y estamos haciendo este estudio en forma retrospectiva entonces estamos usando una técnica anestésica determinada que en general o estiva o es anestesia balanceada la parte estadística descartó que haya diferencias por sexo edad masa el volumen de masa corporal y el tipo de cirugía y nos referimos fundamentalmente al dolor posoperatorio y de ello en los dos grupos tomamos fundamentalmente a la epidural como el gol estándar y comparamos la epidural con el bloqueo subcostal y comparamos la epidural con la morfina raquidia más bloqueo subcostal y medimos esto por ahora falta todavía un poco más de trabajo sobre esta estadística pero medimos la escala visual análoga el DM a las 24 horas es decir el consumo de opioides a las 24 horas y el tiempo de internación que llevaban estos pacientes y además estamos viendo algunas otras cosas y estamos empezando a tener resultados esta es la epidural este es el bloqueo subcostal ampliado y esta es la morfina raquidia que por supuesto tiene mayor consumo de morfina que los otros dos métodos al principio pero fíjense que bajo es después estos son epidurales que hizo mucha gente en el servicio nadie siguió una a nadie se le indicó cómo hacerla y qué patrón pero el DM a las 24 horas fue bastante variable y lo mismo pasó con el BASA donde algunos pacientes no tuvieron nada de dolor y otros pacientes tuvieron mucho mucho dolor y hubo que darle dosis importantes de morfina muy bien los pacientes BASA es decir bloqueo subcostal ampliado requirió más analgesia en las primeras 24 horas pero tuvieron por ahora estoy hablando de 50 pacientes epidurales contra casi 30 de BASA contra casi 30 de morfina más BASA los que tuvieron BASA solo es decir bloqueo subcostal ampliado tienen una tendencia no significativa a un menor tiempo de internación y la raquidia más BASA también tuvieron una tendencia no significativa por ahora porque es que todavía deberíamos generar un número más de pacientes una tendencia no significativa a un menor tiempo de internación y hubo una bastante interesante bastante interesante resultado en el sentido que hubo una menor posibilidad cuando se hace el bloqueo facial en general de experimentar dolor severo en las primeras 24 horas y tenemos que estudiarlo todavía quizás en los siguientes días del posoperatorio ¿cuál es la ventaja que creemos que tiene este sistema de la morfina raquidia más BASA versus la pedida? primero que lo hacemos una sola vez no necesita catéteres no hay que hacer nada más en todo el resto de la intervención no necesitamos una técnica sofisticada necesitamos un personal entrenado ni hay gente para cuidar del catéter ni seguimiento del posoperatorio estadiato eso permite hay mucha evidencia sobre esto una más rápida movilización del paciente una menor incidencia de inspección urinaria y una menor hospitalaria esto de alguna forma ya hay alguna evidencia que nos puedan empezar a probar y lo más interesante es que después o quizás otra de las cosas interesantes es que se puede reiniciar cualquier antipobulación en las siguientes 24 horas y la mayoría de estos pacientes no tiene efectos adversos severos atribuidos al procedimiento analgésico en las siguientes 24 a partir de las siguientes 12 horas de intervención bueno muchas gracias esto fue todo no sé si quieren hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta respecto a esto Carlos yo Carlos te quería hacer una pregunta si en base a lo que dijiste del tema del posoperatorio en las bovenopancratectomías es posible sostener los corticoides en el posoperatorio sí me parece que es una cuestión de indicación ahora el trabajo que presentamos habla de una sola dosis de 8 miligramos en realidad entre 6 y 10 miligramos de dexametasona esa esa fue única dosis única dosis si es así hidrocortisona algunos este es el trabajo que recomienda la hidrocortisona está recomendando tres días si bien gracias Oscar vos querías hacer un comentario si si porque la verdad que es un tema que siempre hablamos de pasillo y atrás del telón y es apasionante porque como uno ve los posoperatorios de los pacientes en la actualidad se pone poco tolerante a cualquier incidente y antes éramos recontra flexibles y tener un paciente intubado 24 horas era normal y hoy ya no te harás como cirujano que el paciente no tenga ni siquiera dolor ¿no? entonces estamos bastante atentos a estas cosas y vos sabés que para nosotros muchas veces una golondrina hace verano más a veces media golondrina hace verano y nos ha pasado yo soy un un fanático del tap lock que me encanta la técnica porque lo veo en los pacientes míos como se despierta y como evolucionan y siempre el mayor beneficio que yo le veo a esto es que no vi más cuando usamos esta técnica a diferencia del catéter esos grandes parálisis colónicas ¿sí? y yo siempre que hablo con ustedes sobre si el catéter produce hilo colónico o no ustedes son más de echarle la culpa a la morfina sistémica que al catéter en sí mismo y yo no puedo realmente hacer un juicio de opinión sobre qué es lo que lo que predomina hemos tenido pacientes con grandes distensiones colónicas durante 2 o 3 días que realmente producen disconfort ardomen agudo tenso te dificultan la alimentación y no sé realmente dónde está la causa si realmente tienes que ver con el catéter con la morfina porque con el tap lock por ejemplo es más difícil entonces eso es porque usas distinta combinación de morfina o porque no tenés catéter cuál es tu opinión o la de ustedes en general de los que hacen en esta cirugía yo te digo la mía y seguramente algunos de mis compañeros van a coincidir yo creo que cuando tenés algo esa distensión abdominal y el hilo yo creo que está muy bien mucho relacionado con la morfina endovenosa que se le da en el postoperatorio porque a veces es necesario porque no siempre las técnicas responden al 100% entonces tenés que adicionarle morfina que es lo único creo yo que va a hacer que el paciente se alivie pero creo que la gente de tratamiento del dolor tiene mucha más experiencia que yo y te lo puedo decir mejor y una sola cosa más la morfina raquidia que hacemos nosotros es una dosis muy baja muy pequeña que tiene acción durante bastante más tiempo del que pensamos y que ayuda sumado al bloqueo facial ayuda a que no tengamos que hacer morfina en el postoperatorio eso ayuda mucho a que no haya hilo y el catéter de privado no tiene la culpa del bloqueo del hilo postoperatorio al contrario lo evita mucho porque está usando anestesia anestésico local no está usando tanta morfina hace una pequeña dosis y después se trata de seguir solamente con anestésico lo que es el pequeño refuerzo pero eso sí me gustaría si alguno de los colegas de tratamiento del dolor te da mejor información que yo no sé si alguno quiere hablar hola yo sí Carlos ahí te había mandado quería comentar lo mismo pero también hay que hacer la salvedad que a lo largo del tiempo ha ido cambiando muchísimo toda la estrategia intraoperatoria y postoperatoria las dosis de opioides han bajado a nivel global antes hacíamos morfina intraoperatoria morfina postoperatoria entonces esa era gran parte de la causa del hilo ahora la perigural es al revés es como vos decís la verdad que para el hilo es algo que no lo fomenta y lo que quería agregar es que con respecto al TAP que no sé si lo mencionaste es que al principio estábamos muy sorprendidos porque cubríamos el dolor de pared pero no quedaba cubierto el dolor visceral entonces todos decíamos que la morfina espinal ya sea por morfina raquidia o de alguna otra manera le íbamos a tener que agregar y haciendo la comparativa las dosis que utilizamos de opioides de rescate ya sea de morfina o simplemente tramadol son muy menores entonces yo creo que ahí está la diferencia significativa en la menor cantidad de pacientes con un hilo real en la actualidad las dosis son muchísimo más bajas que antes y la estrategia y con respecto a la técnica perigural también usamos morfina se hace una dosis única en el día uno que no es tampoco menor se usan dos o tres miligramos de morfina que tienen una duración de 12 16 horas y que a lo mejor también contribuye en ese hilo que vos decís Oscar la realidad es que con este tipo de bloqueos sin necesidad de el paciente tiene como más posibilidad de movilización temprana no está tan atachada la cama sí debe ser multifactorial imagino pero realmente yo lo veo con el año pasado hicimos una seguida con Carlos en pandemia que nos tocaba todas las semanas juntos y realmente los pacientes esperaban el lunes y el viernes a la casa y no hacían prácticamente hilo yo lo asocié automáticamente la observación binaria del cirujano no tiene catéter no hace hilo algo está cambiando quizás lo que cambió es que necesita menos morfina perioperatoria pero realmente tenés un grupo de fanáticos con el tanto que Carlos no lo que yo creo sabés que creo Oscar que hay que promover aunque sea dos o tres veces por año o cuatro las reuniones interdisciplinarias entre cirugía y anestesia porque hay muchas cosas que el intercambio de opinión me parece nos va a ayudar mucho y quizás hay que empezar a promoverlo como un hecho real es decir vamos a hablar cuatro veces por año de cosas en común si querés del hilo porque los pacientes yo me acuerdo Juan Pecolme volvió loco con un paciente que tuvo un hilo enorme es cierto la culpa era mía pero la realidad es que la técnica en ese momento falló y el paciente tenía dolor tenemos que dar morfina pero bueno tenemos un porcentaje de pacientes que falla pero en la medida que todos comprendamos lo mismo que el postoperatorio las primeras seis o ocho horas es importante que por qué no vemos cuando algún paciente de estos lo podemos mandar al piso que aprovechemos más la sala de recuperación anestésica porque estos pacientes tendrían que ir a la sala de recuperación anestésica estoy hablando de algo ideal ocho horas y después ir al piso cuando tiene eso quería preguntarte yo cuando tiene una complicación o una deicencia de sutura de alguna de las suturas me parece que el paciente va a estar lo suficientemente grave como para dar el alarma rápidamente y que uno diga bueno este paciente pasa del piso a terapia intensiva en este momento pero qué otra cosa podría pasar que no fuera la deicencia que perjudique a este paciente si está en el piso para vos estar cuatro horas tocando el botón y que la enfermera no vaya aparte otra cosa por ejemplo la gordita que se murió ahora la señora Vicente esta última tenía 500 de glucemia un manejo de la glucemia muy difícil hubo que ponerle bomba tenía un gran débito por sondana su gástrica fue compleja esa señora esa era la candidata 100% además tenía apnea de sueño esa mordia pero muchos pacientes que como decís vos van a terapia básicamente no para un cuidado intensivo sino para un cuidado mínimo tengo dolor venga la enfermera quiero tomar agua venga que no queden solos que no queden cuidados la familia el piso del hospital es muy heterogéneo Carlos muy heterogéneo quizás nosotros quizás nosotros no yo no tengo tanta experiencia en saber cómo en la enfermedad del hospital por eso propongo esto nosotros tenemos una buena enfermería en la recuperación y quizás uno cree que todas todos los lugares son iguales pero ya deja lo anecdótico yo he tenido pacientes internados 5 días en el hospital estudiándolos para hacer una buena pancatectomía y cuando tuve que operarlos se fueron al hospital porque no sobrepasaron la experiencia de estar 5 días en el segundo piso es feo es jodido un control cada 8 horas es un control de enfermería por turno y para este tipo de cirugía no te alcanza la doctora Ongel quería hacer un comentario si quería hacer un comentario y una pregunta el comentario bueno obviamente que todo lo que es analgesia posoperatoria hoy en día está tendiendo más de más a utilizar todo lo que sea analgesia regional o sea ya sea bloqueos de plano facial como bloqueos periféricos en el caso que puedan utilizarse incluso bueno las técnicas neuroaxiales también están siendo desplazadas por los bloqueos periféricos y los bloqueos faciales eso por un lado por el otro lado con respecto al tema de las infusiones peridurales las infusiones peridurales los catéteres peridurales en las cirugías en las grandes cirugías tienen digamos por un lado la ventaja que la infusión del anestésico local también actúa como antiinflamatorio y eso es un tema importante a la hora de hablar de inflamación posoperatoria y por otro lado tiene la infusión de infusión también contiene fentanilo que es una dosis baja de fentanilo pero que bueno puede llegar a tener algún papel en la contribución del delirio posoperatorio creo que mínima a esta altura de la situación pero puede ser relevante en algunos pacientes que no pueden que no evolucionan hacia la movilización temprana y demás por otro lado y a propósito del tema de las hiperglucemias y puntualmente esta paciente que fue bastante impactante el manejo una paciente muy compleja lo que yo quería preguntar es primero si estos corticoides que se manejan para las cirugías de las bodenos pancreatectomías son dosis únicas en el intraoperatorio o se continúan las dosis en el postoperatorio y a propósito de eso cómo es el manejo de las glucemias en este caso porque son pacientes que se hace una resección pancreática claramente y cómo evoluciona la glucemia el manejo de la glucemia en estos pacientes ese es un tema para es una sola dosis Isa es una sola dosis y la verdad que nunca tuvimos problemas con la glucemia excepcionalmente por algún paciente salvo que haya una pancreatectomía total lo mismo hacemos en las hepatectomías los pacientes tienden a tener un ligero pico de hiperglucemia inicial y al final de la cirugía están totalmente normalizados es 8 miligramos de exametasona no es una dosis es única intraoperatoria con respecto a la silocaína que vos mencionaste antes yo creo que se la puede dar en forma endovenosa durante toda la cirugía aprovechar su efecto antiintraumatorio yo no soy un fanático de la peridura no lo soy porque he visto cosas que podés evitar fácilmente no me parece que a esta altura la peridura sea un gol estándar salvo para estudiar y no es algo que estoy diciendo yo está en la biografía no, no por eso te decía que todo esto se está desplazando a la analgesia a la analgesia regional tanto bloqueos de plano facial como bloqueos periféricos hoy todo lo que es ombligo para abajo vos le haces un tablo lateral y se acabó no hace falta poner una peridura para una cistectomía radical nunca hizo falta para mí pero bueno hoy menos que nunca y todo lo que es ombligo para arriba hay otra forma entonces someter al paciente a una peridura que le vas a poner el tórax a dos centímetros de la médula que se puede infectar o no que tiene poca probabilidad pero que podés tener complicaciones es importante yo he visto catetes periduales en el tórax empujás empujás y pasó por la pleura eso lo he visto no es que me lo contara o si tenés un sangrado no lo podés sacar como nos pasaba en hígado en alguna época o tenés que tener gente que lo diga que van a decir la enfermería si nosotros no tuviéramos nuestra propia enfermería no lo podés hacer pero bueno nada este es un tema mío me parece que la morfina la morfina requidia tiene ventajas enormes si uno la usa bien y es juan shock le pones una dosis y te olvidaste y es una requidia es algo que no requiere un entrenamiento tan importante no digo que tenga que ser sofisticado ahora en tórax no hay forma de reemplazar a la pedidura y nada eso es lo que es más preguntas o comentarios sobre esto bueno nos hemos pasado bastante pero espero que haya sido fructífero para todos Oscar mil gracias nuevamente ojalá podamos haber contribuido en algo al desarrollo de la cirugía pancrática y nada nos van a matar a esta hora buen fin de semana yo he disfrutado mucho Carlos gracias muchas gracias a vos gracias a todos muchas gracias buen fin de semana Gracias.